Además del programa de resultados electorales preliminares, en la próxima contienda electoral se incluirá el PRECEL, una nueva tecnología que el Instituto Electoral del Estado de Campeche incluirá para dar mayor certeza a los ciudadanos, resaltó el consejero electoral Francisco Javier Ag. Ordóñez. La parte de lo que ya conocemos naturalmente como el PRE, pues se agrega un dispositivo más que es el PRECEL, a través de los cuales, insisto, se tiene una mayor vigilancia por parte de la ciudadanía del momento al momento. Sin embargo, debemos de dejar de olvidar que el resultado final se pronuncia no hasta los tres días posteriores. A Ordóñez destacó que ya han iniciado las gestiones para conocer qué empresa dará este servicio y en breve se dará a conocer a los ciudadanos campechanos. Debemos de tomar en consideración que existe un mecanismo de apertura al público y desde luego a los interesados para participar, que es el procedimiento de licitaciones y que está realizando, de hecho, el propio Comité de Licitaciones para este efecto. Con imágenes de Jorge Méndez, Telemar Noticias, Yesenia Ake. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!